Las manos de Tirso Juventino Cuevas Velásquez, artesano de origen oaxaqueño que trabaja piezas de hojalata, han logrado que artistas plásticos de renombre internacional volteen la mirada a Oaxaca para fusionar el arte con las artesanías con resultados inéditos. Inició su trabajo con un amigo y posteriormente se convirtió en algo familiar que le permitió en algún momento colaborar con el maestro Rodolfo Morales, elaborando sus marcos de collage y obras gráficas. A raíz de los marcos de collage, cuando él saca su obra gráfica, me dice que le diseñe unos marcos para las obras gráficas, entonces diseñamos los marcos específicamente para cada obra gráfica, cada serigrafía tiene su marco en específico. Le hicimos más o menos pues yo calculo que unos mil, dos mil marcos, entonces, de hecho todavía los seguimos elaborando. Apenas en el 8 de mayo pasado se le hizo un homenaje en el Teatro Mazzano Alcala e hicimos los marcos para collage de ese retorno. Uno de los trabajos más reconocidos de Cuevas Velásquez fue hecha para el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México en la colección Artesanos entre Artistas, en donde colaboraron artistas plásticos de renombre internacional con los mejores artesanos del país. Trabajar con artistas plásticos le da un valor agregado al trabajo que hacemos, pues hay mucha gente que demerita las artesanías, sin embargo se pueden hacer verdaderas piezas de arte partiendo del concepto artesanal puntualizó. Con el maestro Ricardo Regazzoni, que es el que diseñó la pieza, nos reunimos nada más una sola vez porque él vive en Holanda, viene de vacaciones a la Ciudad de México y yo también estoy en Oaxaca, entonces una sola vez nos reunimos, le llevé un fragmento de la pieza y ya trabajamos en lo que es el cerramiento de la pieza, en el arco en sí para que ya se pudiera sacar. Es una estrella de ocho picos que va girando, entonces allí en la unión del arco se une, es una pieza que se elaboró en hoja lata, lisa y artesanalmente. En otro sentido y a pesar del talento de los artesanos de Oaxaca, señala que la burocracia es engorrosa para obtener algún tipo de apoyo, a pesar de que existen, son complicados de acceder. Lo que pasa es que es complicado por la burocracia, siempre hay que pertenecer a alguna asociación o hay que ir acercándose y los trámites que piden a veces son engorrosos, a veces al menos uno que vive aquí en el centro es complicado por vivir en el centro, entonces sí piensan que porque vienen al centro no tienen necesidades como los demás compañeros que viven en las comunidades. A la fecha, exportar es casi un sueño, a pesar de que lo ha hecho en pocas ocasiones para Estados Unidos e Italia, el trabajo se concentra en el mercado local y en sus ratos libres a trasladar su imaginación en piezas de hoja lata de gran belleza. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.